Tengo ganas de quererte Entregarte el corazón No me importa el sufrimiento Yo seré tu dueño Yo tendré tu amor Oh, oh, oh Yo tendré tu amor Oh, oh, oh Lleno de pasión Oh, oh, oh Yo tendré tu amor Oh, oh, oh Aunque de dolor Tengo ganas de quererte Pero me contaron que tú eres lo peor Que te gusta la aventura Que tienes costumbre de cambiar de amor Yo quisiera enamorarte Entregarte el corazón No me importa el sufrimiento Yo seré tu dueño Yo tendré tu amor Oh, oh, oh Yo tendré tu amor Oh, oh, oh Lleno de pasión Oh, oh, oh Yo tendré tu amor Oh, oh, oh Aunque de dolor Oh, oh, oh Yo tendré tu amor Oh, oh, oh Lleno de pasión Oh, oh, oh Yo tendré tu amor Oh, oh, oh Aunque de dolor Sí No le mandes flores Mándale un puñal No le pidas besos No te los dará Si piensas un poco Cuéntate, darás Que ella es como un bulto Que vas a cargar Si tienes vergüenza No la mires más Busca otros amores Déjala llorar Si viene aquí Despídela Si ves que ruega Si ves que implora Hazla llorar Si viene aquí Despídela Si ves que ruega Si ves que implora Hazla llorar No le mandes flores Mándale un puñal No le pidas besos No te los darás No te los dará Si piensas un poco Cuéntate, darás Que ella es como un bulto Que vas a cargar Si tienes vergüenza No la mires más Busca otros amores Déjala llorar Si viene aquí Despídela Si ves que ruega Si ves que implora Hazla llorar Si viene aquí Despídela Si ves que ruega Si ves que implora Hazla llorar Si viene aquí Despídela Si ves que implora Hazla llorar Si viene aquí Despídela Si ves que implora Hazla llorar Si viene aquí Despídela Si ves que ruega Si ves que implora Hazla llorar Si viene aquí Despídela Carola Carola tienes dos olas Con una sola quiero jugar Aún siendo ella mellisa Con mucha prisa Vendrán las dos Entiendo que por ser niña Las mandarías con el varón Ya sé que ella tiene barba Deja que salga Lo cuido yo Hoy siento que ya me siento Por vernos todos jugar Carola tiene dos olas Con una sola quiero jugar Hoy siento que ya me vuelvo A ser otro niño más Quiero jugar Quiero gozar Quiero jugar Quiero gozar Carola que lindas son tus lolas Que rico hermano tienen tus lolas Carola jugaré con tus lolas Sin descuidar al hermano en las lolas Carola con sus dos lolas está orgullosa de su gran par Y como un niño mimado Y como un niño mimado Ella barbado también igual Carola manda tus lolas Que yo con ellas quiero jugar También manda al mimado Ella barbado Quiero gozar Hoy siento que ya me siento Con él nos todo a jugar Carola tienes dos lolas Con una sola quiero jugar Hoy siento que ya me vuelvo A ser otro niño más Quiero jugar Quiero gozar Quiero jugar Quiero gozar Carola que lindas son tus lolas Que rico hermano tienen tus lolas Carola jugaré con tus lolas Sin descuidar al hermano en las lolas Cielos Si tú no me quieres nada Y yo te sigo esperando ¿Por qué me estás engañando? Si tú no me quieres nada Si tú no me quieres nada ¿Por qué me das de tu boca? Este amor que me provoca Si tú no me quieres nada Te quiero para mí, para mí 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 Dame tu vida, dame el calor Aquí estoy solo, solo, solito Sin tu amor Dame tu vida, dame el calor Aquí estoy solo, solo, solito Sin tu amor Si tú no me quieres nada Y yo te sigo esperando ¿Por qué me estás engañando? Si tú no me quieres nada Si tú no me quieres nada ¿Por qué me das de tu boca? Este amor que me provoca Si tú no me quieres nada Te quiero para mí, para mí 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 Dame tu vida, dame el calor Aquí estoy solo, solo, solito Sin tu amor Dame tu vida, dame el calor Aquí estoy solo, solo, solito Sin tu amor Yo soy de la raza De la triste historia Páginas de gloria Máginas de gloria Que man mi dolor Yo soy de las islas Donde el mundo entero Desde la perdida Raza derecha con Yo soy de la raza Por fuera distinta Pero igual por dentro Soy ya mi patrón Y quien no comprenda Así es que mi pinta Me pongo en la esquina De la incomprensión Y solo quiero humillarme Si me ves como enemigo Si tan solo soy tu amigo Cuando quieres diversión Pa' que toque la trompeta Pa' que le cante bonito Porque sabe que el palito Del sabor lo tengo yo ¡Ay de mí! Estoy sintiendo una rasquillita ¡Ay cómo me rasca! ¡Ay cómo me pica! Y yo me pongo A bailar cumbión A ver si se me pasa Esta picazón Cuando yo oigo Tocar un cumbión Agarro mi morena Y me pongo a bailar Y la rasquilla Que me va matando Ay que me va bajando Ay mis mito a los pies ¡Ay cómo me rasca! ¡Ay cómo me pica! ¡Cómo es que me rasco! Y no se me quita ¡Ay cómo me rasca! ¡Ay cómo me pica! ¡Cómo es que me rasco! Y no se me quita Estoy sintiendo una rasquillita ¡Ay cómo me rasca! ¡Ay cómo me pica! Y yo me pongo ¡Ay cómo me rasca! ¡Ay cómo me pica! ¡Cómo es que me rasco! Y no se me quita ¡Ay cómo me rasca! ¡Ay cómo me pica! ¡Ay cómo me rasca! ¡Cómo es que me rasco! Y no se me quitan En mí no hay el valor En mí no se inventó Esa ley la que mata Ese mal tan especial En mí no hay, no hay control Es su voz lejos de aquí En mí no hay acción por mí Ya no sé qué es razón Yo ya no sé, quiero tener control Ya no doy más, yo ya no tengo paz Ay, por favor, ¿de dónde sale el sol? Quiero tener, quiero mi autocontrol Ya no doy más, quiero poder gustar ¿A dónde está? No sé por dónde va No veo luz, no sé qué es el color Quiero tener, quiero mi autocontrol Ay, no puedo terminar con este mal No puedo conciliarme con la paz Porque el destino es malo con aquel que siempre vive Fabricando el amor ¿O será que quiere negarme a ser feliz? Que quiere enfrentarme con el fin Jamás hacerte mal Pensaba juntos ser felices Pensaba darte mi amor Oh, 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 oh No puedo conciliarme con la paz Porque el destino es malo con aquel que siempre vive Fabricando el amor ¿O será que quiere negarme a ser feliz? ¿Que quiere enfrentarme con el fin? Jamás de hacerte mal pensaba juntos ser felices Pensaba darte mi amor Oh 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 Ser tu amigo si lo quieres tú Si quieres alguien en quien confiar No hay muchas cosas que te pueda dar Pues yo solo sé cantar No tengo más que la felicidad Que siento cuando tú a mi lado estás Y nada puedo hacer por tu amistad Pues yo solo sé cantar Te regalo mi canción Te la he compuesto para ti Solo busco tu amistad Solo así seré feliz Y si te vas lejos de mí Esta canción nos unirá Pues al cantar recordarás Que quiero estar junto a ti Ya sé que con el tiempo cambiará Y que las cosas no serán igual Pero una de ellas quiero conservar Que perdure tu amistad Que perdure tu amistad Me acercaré tu mano estrecharé Y cantaré una canción para ti Te llevaré un mensaje de amistad Quiero que seas feliz Te regalo mi canción Te regalo mi canción La he compuesto para ti Solo busco tu amistad Solo así seré feliz Y si te vas lejos de mí Esta canción nos unirá Pues al cantar recordarás Que quiero estar junto a ti Y si te vas lejos de mí Esta canción nos unirá Pues al cantar recordarás Que quiero estar junto a ti Que perdure tu amistad Camino en penumbras, no hay ni una luz en mí Veo un futuro áspero y gris sin ti Por el aire sé que estás en algún lugar Yo voy tras de ti, quiero comerme tu amor Siento que andas cerca, vibra mi corazón Sé que eres el agua, mi sed Buscaré hasta saciar esta sed de amor Yo voy tras de ti, quiero que me des tu luz Yo te alcanzaré, yo te encontraré Puedo sentir tu aliento en mí Sé que estás allí, sé que vivo en ti Me esperas, voy por ti, mi amor Camino en penumbras, no hay ni una luz en mí Veo un futuro áspero y gris sin ti Por el aire sé que estás en algún lugar Yo voy tras de ti, quiero comerme tu amor Siento que andas cerca, vibra mi corazón Sé que eres el agua que calmará mi sed Buscaré, buscaré, buscaré Buscaré hasta saciar esta sed de amor Yo voy tras de ti, quiero que me des tu luz Yo te alcanzaré, yo te encontraré Puedo sentir tu aliento en mí Sé que estás allí, sé que vivo en ti Me esperas, voy por ti, mi amor Niña de dulce mirar Tan dulce como tu aliento Niña que así sin pensar Jugaste con mis sentimientos Fueron noches de ansiedad Te herice el amor, me bañé en tu piel Fui la presa ideal Y tu mente gris borró mi ilusión Todo el amor que te di Se voló como el viento Te sirvió solo para mentir Me sirvió solo para sufrir Me sirvió solo para morir Niña de dulce mirar Tan dulce como tu aliento Niña que así sin pensar Niña que así sin pensar Jugaste con mis sentimientos Fueron noches de ansiedad Te herice el amor, me bañé en tu piel Te herice el amor, me bañé en tu piel Fui la presa ideal Te herice el amor, me bañé en tu piel Te herice el amor, me bañé en tu piel Te herice el amor, me bañé en tu piel Me sirvió solo para morir Te herice el amor, me bañé en tu piel Te herice el amor, me bañé en tu piel Te herice el amor, me bañé en tu piel Te herice el amor, me bañé en tu piel Te herice el amor, me bañé en tu piel En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar Del temblor De besar en el temblor Será un buen momento Oh, oh, oh Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión El temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame Cuando pase el temblor Mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Chola, chola